El casado casa quiere. Mi novio y yo decidimos irnos a vivir juntos y mis padres nos ofrecieron su casa. Nos dijeron que les facilitaríamos la vida y además ayudaríamos a cuidar a mis hermanos. Nosotros accedimos gustosos porque la casa de mis papás nos quedaba cerca de nuestros trabajos. Un año y medio después de estar ahí, yo quedé embarazada. Eso trajo mucha alegría a la familia. Pero un tiempo después tuvimos problemas con mis papás y nos echaron de la casa. Yo ya tenía cuatro meses de embarazo cuando esto pasó. Entonces mi suegra nos ofreció quedarnos en su casa. Ella no vivía allí. Allí estaban eran los hermanos de mi novio, ambas personas ya adultas, grandes, se supone maduras. Cuando llegamos fueron muy amables y nos asignaron uno de los dos cuartos. Yo en ese entonces trabajaba medio tiempo en un consultorio médico, así que me levantaba todos los días a las seis de la mañana. Como estaba muy agradecida con mis cuñados por abrirnos las puertas de su casa, yo me ofrecí a ir a hacer mercado todos los días martes después del trabajo, con la condición de que ellos me tuvieran a tiempo su parte del dinero para el mercado. Las cosas marchaban bien. Todos los días yo llegaba a hacer el almuerzo. Lo único que les pedía era que cada quien lavara el traste en el que comía y bebía. Pero ya después de un tiempo, mis cuñados se hacían los locos. No me daban su parte del dinero del mercado, así que teníamos que esperar más días para hacerlo. Yo, estando embarazada, necesitaba alimentarme bien y a tiempo. Entonces mi novio y yo optamos por comprar únicamente para nosotros y que ellos se hicieran responsables de sus alimentos. Aparte, comenzaron a dejar la loza sucia en la cocina. Yo no podía con tanto desorden, así que había días que yo los tenía que lavar, limpiar la casa, porque por si fuera poco también tenían mascotas muy maleducadas y dentro de la casa hacían sus necesidades por todas partes. Mi novio y yo, hartos de la situación, decidimos empezar a comprar nuestros utensilios de cocina. Él les dijo que no podían agarrar nuestras cosas a menos que las lavaran, pero como era de esperarse, siempre las encontrábamos sucias. Así que decidimos meter al cuarto todo lo nuestro. Y cuando digo todo, era todo, una lista infinita de cosas, porque ellos siempre las utilizaban y las acababan. Llegó un punto donde ellos dejaron todos sus trastes sucios en el lavadero. Cuando nos dimos cuenta, estaban con moho, hongo, bichitos, tenían comida echada a perder. Era una asquerosidad. Pero decidí que yo no sería quien lo limpiaría. La situación ya estaba tan mala entre nosotros que decidimos que únicamente entraríamos a la casa para dormir. Y todo lo que nos restaba del día la pasábamos afuera, en el patio de la casa o dentro de nuestro carro esperando para ir a dormir. No sé qué pasaba por sus mentes, pero nos empezaron a tratar muy, muy mal. Nos pidieron que nos saliéramos ya de la habitación y que íbamos a dormir en un colchón, en el piso, en la sala. Yo, con siete meses de embarazo, con un panzononón, los pies inflamados y con muchos dolores de espalda, ahí tenía que dormir. Además, como había mencionado antes, el piso y la casa en general olían horrible por las mascotas. Había días que amanecíamos literalmente con sus premios. ¿Puedo decir caca? ¿Popis? Bueno, al lado. Yo la verdad lloraba mucho. Me la pasaba muy mal ahí con ellos. No sabía qué hacer. Un día que me pesaba demasiado la pancita y estaba muy cansada, mi novio estaba enfermo. Decidimos ir al cuarto a descansar. Como no estaban mis cuñados, pues nos acostamos allí. Pero cuando nos despertamos, mi novio tenía un mensaje que decía, qué poca empatía tienen. Yo llego cansado del trabajo y solo quiero llegar a dormir en mi cama. ¿Cómo se les ocurre que vaya a dormir yo en el suelo? Era un mensaje del hermano de mi esposo. Se los juro que sentí una impotencia enorme. En ese momento le dije a mi novio, no sé tú, pero yo me voy. No pienso seguir viviendo aquí. Ya no lo soporto. No sé dónde viviré, pero no pienso regresar. Voy a ver dónde me estaciono con mi carro y ahí me quedo, pero acá no sigo. En cuanto nos fuimos, mi cuñada le mandó un mensaje a mi novio diciéndole que éramos unos aprovechados y malagradecidos. Que le iba a contar todo a su papá y a su mamá, que cómo era posible que le cobráramos la comida cada vez que pedíamos domicilio. Ah no, qué belleza, qué atrevidos. O que cuando íbamos por el mercado le pedíamos su parte y que solo cocinábamos para nosotros, que eso era una grosería sabiendo que no éramos los únicos en la casa, que ellos dos también tenían hambre. Solo volvimos a esa casa a recoger nuestras cosas. No sabemos qué le contaron a mi suegra, pero la verdad no nos interesa. Solo los tratamos muy de lejitos para llevar la fiesta en paz con la familia. Ruth, después de mucho decidí que quería contar mi historia porque tengo la curiosidad de saber qué opinan las personas. Si es que nosotros fuimos los malos inquilinos o si ellos se portaron mal con nosotros.